Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Vilesur, estamos en Win4Tap en el torneo CDVGC que empezamos hace ya mucho Y nos cuesta mucho juntarnos a Sekian que está aquí conmigo y yo ¿Cómo está Sekian? Pues aquí, aquí que nos ha costado pero ya hemos conseguido grabar otro capítulo más, menos mal, menos mal Por fin, es que estamos muy liados tanto él como yo con nuestros respectivos trabajos Y cuesta a veces coincidir, ¿vale? Pero de vez en cuando digo, Sekian ven aquí los tiro a la oreja, ven aquí ya O me estiran a mí y me dice Vilesur ven aquí ya, vamos a grabar Y bien, estamos ya en la ronda 4, ¿no? Si me equivoco Sí, la cuarta ronda La ronda de la cuarta y se van a enfrentar Tico, que ¿quién es? Sekian, Tico Tico que es Anonymous27 Vale, y contra Dani que es Dragby Vale, es que aquí ponen dos nombres pero luego dentro se llaman de otra manera Por lo tanto, vemos el equipo que tiene, que tiene Tico a un Talonflame, un Manectic que será la Mega posiblemente Un Milotic y una Amungus, ¿vale? Y por la parte de Dragby, ¿qué tiene? Que tiene un Landorus, Terian, Milotic, Talonflame y Kangaskan La verdad es que el equipo de Tico mola, mola Sí, y repiten dos Pokémon justamente, tanto Milotic como Talonflame Yo, es que en mi canal Talonflame se conoce como Asconflame, pero es para hacerle la coña, ¿vale? Pero yo quiero a todos los Pokémon, no hay ningún problema Así que vamos, de verdad, se le llama así La gente de hecho le pone Asconflame hasta los Fletchings, cosas de esas Pero bueno Vamos a ver quién de los dos da más caña ¿Preparado, Sekian? Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver quién vencerá a los dos Por cierto, sí, chicos Nuevo layout, un nuevo estilo de ver este Winfortar Espero que os guste Y si no me decís, no me gusta Blesur Como de otra manera, ¿vale? Pero decídmelo, ¿vale? Bueno, o sea, claro, claro Que me lo digan Talonflame y Magnetic, Mega O sea, Mega no Shiny, qué chulo es Ahí está, la Mega Estaba clarísimo, sé que aquí iba a ser la Mega No iba a fallar Está muy claro Y luego Hemos tenido otro Talonflame y otro Talonflame con Kangaskhan, ¿no? Con Kangaskhan, correcto Vamos a ver si es la Mega también Intimida Intimida bastante bien O sea, baja el ataque físico a los dos Que viene perfectamente, justamente Ahí está Ahí está la Mega Kangaskhan Que por cierto, en este nuevo meta del 16 Parece que aún sigue siendo igual No muy potente, pero sigue siendo igual de potente, ¿vale? Buah, sí, sí, sí Sigue siendo, vamos Sigue siendo muy Mega Kangaskhan Ojo Ojo, ojo el posible Fake Out Sí, claro Que puede salir muy bien con ese anticipo Ahí está, sorpresa, correcto Ahí está, bueno, por Talonflame Qué bien Y el viento afín Vale, ahora sabemos el primero al equipo de Talonflame y Kangaskhan, ¿vale? Que da a soplar El equipo de Dragby Y Voltocambio, ojos Al Talon, sí ¿Se lo carga? Sí, guau, guau, guau Qué golpetazo El Voltocambio es brutal O sea, Talonflame es verdad que pega mucho, ¿vale? Pero lo que es aguantar O sea, lo que sea, aguantar muy poquito O sea, lo que sea el de Fugofatu y respiro y cosas así Aguantar muy poquito Milotic Es otro Pokémon muy potente Y cuando Milotic también Milotic también Uh Este Pokémon también lo parte muchísimo en VGC Y ayuda mucho con el hielo Con la tenacidad Ojo porque si vuelve a salir Vale, no, a mongo Es que si sale Manectric ahora con la intimidación Sí que lo tiene muy jodido salir Doble filo Al que le dé la va a hacer daño Milotic Como lo aguanta de bien Como lo aguanta de bien En la mitad de vida pero lo aguanta bastante bien Lo que pasa es que le va a hacer más daño Sí Es que es tan bulky Milotic Sí, sí, sí El primer escaldar se lo come a Mungus No, Milotic también Milotic también Uh, qué bien visto el cambio Uh, qué emoj Vale, vemos que Anonymous Oh, ¿segura? No, claro, la maranga La maranga Sí, la maranga Sí, sí, sí Sí, la maranga Correcto Eh, qué bueno Alcangar Alcanga supongo Y a ver si quema ese Sí, sí De vuelto Son de los míos, eh Queman a la primera Tanto En contra me refiero Yo no suelo quemar a la primera Pero que me quemen a mí siempre Siempre Sí, sí Da igual que combate haga, eh Da igual que sea un metrónomo Da igual Me queman siempre A la primera Polvo irá Polvo irá para absorber Quizá te lleve el casco dentado Para cargarse a cangas canantes ¿Duble filo? Filo Aún así debería aguantarlo Sí, sí No va a aguantar Buah Sobrao Sobrao Uf Sí, y efectivamente Casco dentado Dios, 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 Dios Me encanta el casco dentado, eh Es lo peor que le puede pasar a cangas can, eh Especialmente Sí Y ahí está Ya lleva, le falta Ya ha perdido a Talonflame Y a Mega cangas can Cuidado, eh Y el último Pokémon Que era el Andorusterian Uf Pues ojo porque si ahora Milot Se mete recuperación Uh, crítico encima Sí Ah, no Si se hubiese metido recuperación Porque es que ahora El Andorus lo intimida Le sube por la terraza Claro, correcto Igualmente ya Se lo puede cargar, yo creo Claro, sí Exacto Si se hubiese recuperado Conseguiría más vida Y con el rayo de hielo Daría KO a la Andoruste Uy, la quemadura Pues ojo porque Uf, todavía está Está ahí en el aire Sí, sí Está la cosa muy tensa Muy tensa Porque el Manectric Se carga al Milotic Pero el problema es que está La Andorus ahí también Con terremoto Y el golpe crítico Ojo porque ha podido ser Ha podido ser muy clave aquí Sí, porque ahora Si hubiese hecho Digo, iba a hacer polvo ira ¿Sabes? Aguantaba el golpe de La Andorusa Aunque bueno Atacaría a los dos ¿No? Con un terremoto O algo así Ah, bueno Le queda a Talonflame también Ah, vale, vale Uh, avalanche Uh, avalanche Uh, dios mío No sé si va a aguantar, eh Ojo, no Al Talonflame Ni de coña Pero Ojo porque como vaya El recover ahora sí Ha esquivado la avalancha, eh Ha esquivado la avalancha Pero aparte, primero ha fallado la avalancha Y luego el escaldar lo deja a tres de vida Sí, 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 sí Ha tenido mucha suerte Pero mucha suerte Se quema Y va a guardar aguantar el escaldar Y seguramente podría aguantar Si es Scarf el Andorus T Se va a quedar atrapado en la avalancha Claro Ya veremos si es Scarf o no Ah, está Manectin Ah, vale, vale, vale No me he acordado de Manectric, eh Ya no me he acordado de Mega Manectric Ahora Me he acordado de la Mungus Dime, dime No, nada No sabemos si el... Si el Andorus es Scarf o no Ahora, así que lo comprobaremos Si cambia de ataque o no A ver Volte, cambio a Milotic De cabeza Claro De daño Es Scarf entonces No sé Exacto No sé Se ha aguantado súper bien también, eh Sí Es muy bulky, eh, Milotic Es una pasada A Mungus otra vez Y ojo Porque no sé que consiga un flinch ahora Y ha recuperado vida, gracias Ha recuperado vida Gracias a la... A la habilidad que tiene la regeneración Dios, Dios, Dios Escaldado Ya está Uno o dos A ver si... No sé si va a caer a Mungus Sí, sí A Mungus sí, claro Pero ahora Con que caiga el Andorus Claro, con el bostro también de la tenacidad Es fácil de que cayese Atento Atento Esto va a caer Oh, me he escuchado Esas que no pegue Esas que no lo es Pero ¿Por qué no ha hecho rayo hielo? Ya A lo mejor no tiene La verdad es que sí que es bastante... Bastante... Yo le he atacado fijo Aunque tú lo absolvéis Se ha confiado Y ha dicho Bueno, como lo voy a matar Estando a más dos Claro, claro Yo no lo he fío o no No, madre mía Vuelve a intimidar Eso sí El ataque del Andorus Ya está por los suelos, eh Yo creo que ya no es capaz Ni de matar con terremoto No, no lo ha matado No Este le ha que quitarse Bueno, bueno El siguiente vuelto de cambio Tumbará a Milotic, eh Si le hace vuelto de cambio Protección Se protege el... Vale, claro Yo hubiese atacado, eh Yo hubiese atacado con... Uf, pues ojo Porque como caiga un crítico ahora No, ¿qué coño? Un crítico Si están... No, pero le ataca a Milotic Compañero Con el terremoto Ah, claro, claro, claro Pero si es lo que pasa Uf, pues no sé yo Si debería haber tirado ahí Yo hubiese hecho vuelto de cambio, eh O incluso... Incluso directamente Ir con el poder oculto hielo Al Andorus Al Andorus también Atención al arido No caer a los dos Qué fuerte No debe tener HP Pero que... Milotic está a más 6 Ahora mismo ya Sí, Dios mío Ya ha aguantado Ha aguantado Ha aguantado el golpe, eh Los dos A más 6 Pero que lo... Dios mío, qué pedazo de combate Y todo por el... Por el rock slide de antes Sí, sí, sí Atenta al terremoto Ah, Dios ¿Por qué no ha tirado a Valanche ahí? Claro Si es que... Había ganado Claro, 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 claro Valanche ya está Dios mío Dios mío Dios mío Ha perdido el suelo Se ha matado el suelo Sí, Kian Hasta... Me estoy lagueando y todo De él De la impresión Se ha quedado en shock Con mi conexión a internet Lo ves, lo ves a ver, ¿no? Sí, sí, ya está bien Ya está bien Vale, vale Pero ¿cómo es posible eso? Se, Kian No ha calculado bien Si hubiese hecho a Valanche, ¿vale? Que daba vivo malo Tipo, tenía que elegir Atacar a uno u otro A no ser que le ha herido Tumarse a los dos Cosa que no ha hecho Ha hecho lanzallamas No, que... O sea, con que hubiese tirado A Valanche Y... Y escaldar Ya estaba Porque yo creo que de escaldar A más 6 Igualmente se revienta Al... Al manectric Yo no lo... Yo no he entendido Yo no he entendido Por qué ha hecho el terremoto Dos veces dañando a su compañero Dos veces, ¿eh? Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Este combate de Win4Tab El torneo de VGC 2015 Que hacemos Se, Kian y yo Por lo tanto, atentos a su canal Que dentro de poco Se hubiera un combate también De esta ronda O de la siguiente ronda, perdonad De este torneo Que poco a poco Vamos avanzando hasta la final Que muchos ya... El torneo Ya tenemos muchos combates chulísimos Y poco a poco Aunque sea uno de cada ronda Estamos viendo ¿Correcto, Se, Kian? Y llegará la final Llegará en algún momento Así que tranquilos Paciencia Espero que os haya gustado muchísimo Desde aquí os mandamos Un fortísimo abrazo Os queremos mucho Hasta cuando, Se, Kian? Pues nos vemos, nada La semana que viene ya Atentos Abajo tenéis el canal de Se, Kian Vale, la descripción Así que... ¡Ciao! ¡Adiós!